Hola, cocinando con Coni. Hoy vamos a preparar un pescado al horno. Vamos a necesitar pescado, yo estoy ocupando tilapia, puede ser el dorado o el que sea sogrado. Tomate en rodajas, cebollitas picadas en juliana, jugo de limón, cilantro, papitas picadas finamente y pimientos de colores. Vamos a necesitar sal, pimienta, acaparras, orégano, sal de ajo y aceite de oliva. El pescado, vamos a ponerle un pírez, vamos a ponerle el jugo de limón, vamos a ponerle sal, pimienta, sal de ajo, sal de ajo, una capita de papas, tiene que estar finamente picado. Vamos a tapar el pescado con las patas. 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 Vamos a tapar el pescado con los pimientos. Tomate, salita en rodaje. Vamos a ponerle otra vez sal, un poquito de sal de ajo y orégano. Vamos a ponerle un poco de sal, un poquito de sal. Vamos a ponerle un poco de sal. Vamos a ponerle un poco de sal. Vamos a ponerle un poco de sal. Vamos a tapar, le da un saborcito muy rico al pescado. Y por último aceite de oliva. Vamos a tapar con papel aluminio. Lo vamos a llevar al horno. Tiene esta precalentado de 400. Por unos 30 minutos o 40, yo les aviso. Bueno, aquí les presento el plato terminado. Le he servido con arroz blanco y la he adornado con unas hojitas de cilantro. Espero que les guste. No se olviden de regalarle un like. Y que Dios les bendiga. 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 Chau. Gracias.